Desde el instante Que nos conocimos Nuestras miradas se cruzaron y sentimos Que por siempre tú y yo nos amaríamos Pero el destino nos tenía otro camino Porque tú estabas muy comprometido Ahora es peor porque ahora estás más confundido Nos toca vernos de aquí hoy escondidas Cuando estoy entre tus brazos todo el mundo se me olvida Siento miedo pensar en que un día haya un final Si esto pasa en mi mente estarás En el aire que respiro en aquello que vivimos A su lado estás pero en ti pensarás Siento miedo pensar en que un día haya un final Si esto pasa en mi mente estarás En el aire que respiro en aquello que vivimos A su lado estás pero en ti pensarás Música Olvidar todo Eso es imposible Los recuerdos no nos persiguen Todo está presente Si dejo de verte moriría lentamente Donde vaya siempre Donde vaya siempre te amaré eternamente Siento miedo pensar en que un día Siento miedo pensar en que un día haya un final Si esto pasa en mi mente estarás En el aire que respiro en aquello que vivimos En el aire que respiro en aquello que vivimos A su lado estás pero en ti pensarás Siento miedo pensar en que un día haya un final Si esto pasa en mi mente estarás En el aire que respiro en aquello que vivimos A su lado estás pero en ti pensarás En el aire que respiro en aquello que vivimos A su lado estás pero en ti pensarás ¡Felicidades! 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 CC por Antarctica Films Argentina